La ciudad de León es un atractivo turístico para visitantes nacionales y extranjeros. Al llegar a la capital de la Revolución, se destaca la imponente catedral más grande de Centroamérica, donde descansan los restos del poeta universal Rubén Darío. La cultura, la construcción, la parte histórica muy bonita. Y donde está esta catedral que tiene que ser espectacular, ¿verdad? Los volcanes, nunca había visto tantos volcanes juntos, en el cinto, en la cultura, muy bonito, todas las artesanías, todo lo que tienen aquí, muy bonito, muy de ustedes. Esta construcción de esta catedral, aparte que hecha por mano de obra indígena, el que hizo el plano fue un arquitecto de Guatemala, don Diego Porre Esquivel, proveniente de una gran familia de arquitectos. También, aparte que la mano de obra es indígena, le concedió el permiso la corona española, porque estábamos en el momento de la dominación española. Pero, sin embargo, es una construcción que habla de siete tendencias arquitectónicas que hablan de la belleza en su majestuosidad. La Encine Catedral de León es uno de los grandes espectáculos que disfrutan los turistas en esta época de fin de año. Lugar donde se puede observar desde las cúpulas el bello paisaje que ofrece la ciudad universitaria. Podemos recorrer la historia, tanto de la cultura, de la tradición propia de la ciudad, como también en los murales externos del A21. Podemos observar los momentos que vivieron los guerrilleros, las torturas que recibieron de parte de la genocida Guardia Nacional y todo lo que ellos sufrieron en este sitio. Realmente, este año, nuestro gobierno revolucionario, que preside el comandante Daniel, la compañera Rosario y en administración ahora por la Alcaldía Municipal de León, hemos hecho mejoras este año en infraestructura. Otro de los atractivos turísticos que ofrece León es el Museo de Mitos, Leyendas, Personaje y Tradiciones Leonesas, conocido como la Antigua Cárcel La 21, donde se puede observar parte de la historia revolucionaria, cultural y tradiciones de la región, sin dejar atrás las bellas playas de Poneloya y Las Peñitas, para Crónica TN8, Excel Real.